Un momento en sagrado matrimonio, ¿verdad? Si lo bailes, serías muy lindas. Si no, las tres paredes. ¡Vivan los esposos! ¡Viva la familia! Represando como el viento, compasando los días y las noches de la infancia. Un ángel me está para sus cuidados, mientras sus manos dejen las distancias. Después vienen los años, juveniles, los sueños, los amigos, el colegio, el alma ya refide sus perfiles. Y empieza el corazón pronto a poder mirar un sueño y brotas como manantial las pieles del primer amor. El alma ya quiere volar y puede pasar una ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y creemos cuando somos dos en busca del mismo ideal formamos un nudo de amor, refugio que se llama hogar y empezamos otra etapa del camino. Un rujo de mujer unidos por la fe y la esperanza. ¡Viva el amor! ¡Viva nuestros bonitos esposos! Los brutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia ¿A quién se quiere más si no a los hijos? Son la prolongación de la existencia después de tantos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada para que cuando crezcan lleguen viejos y vuelvan a alcanzar esa felicidad cada vez el agua y luego cuando ellos se van algunos dicen decir adiós el frío de la soledad golpea nuestro corazón y es por eso por mí yo que te pido por una y otra vez y vengo a la dejes que no les pido que estés conmigo ¡Viva los esposos! ¡Cristian!